Hola, hemos concluido el segundo semestre, terminamos el cursado de las materias del segundo semestre y las anuales. Al finalizar el cursado y según el cumplimiento de los requisitos establecidos por los docentes, podemos estar regulares o libres en cada materia. Una vez que los docentes presenten a la facultad del acta con la regularidad de los alumnos, la facultad controla y envía el acta al departamento de alumnos, ten presente que este circuito lleva unos días y te recomiendo que ingreses al SAC y revises tu ficha académica para verificar que se han cargado tus regularidades. En una animación por aquí te recordamos cómo hacerlo. Si falta la carga de regularidad de alguna materia, no dudes en comunicarte y consultar en tu facultad o sede. Ya puedes inscribirte para rendir exámenes finales en el quinto o sexto turno. Tres puntos muy importantes a recordar. ¡Chao! A controlar tus regularidades.